Este vídeo está patrocinado por Z2U.com, tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Ca vale! Vámonos a por calabazas tú y yo, loco, que me muero hambre. ¡Oh! 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 ¡Vámonos, otro no! Hay muchas calabazas, Jaime, pero mire... ¡Oye! Vuestra casa es una puta mierda, he. Ya... esto es un 4x4 de eso con honey con estos 3x3 para abajo tienes mini arriba no? y no hay torreta? no lo se hay molino no, no hay torreta, me lo llevo eh de una, pa'lante tirame ahora lo U está abierto, va arriba eh, va a ir por abajo está abierto Jaime cerrar puertas, está abierto hay que cogerlo me lo juego yo está abierto todo está abierto todo silencio, silencio todo open está aquí dormido con el semi si, si, si foldy, foldy gente mirad de los metros mirad de los metros mirad de los metros está mirad de los ordenadores jajajaja el armario en la puerta, la puerta Jaime en la puerta, te abre muerto, muerto, muerto hay otro ¡Me dolen los huevos, loco! ¡Corre, corre! ¡Están cerrando, eh! ¡Limpia lista el armario! ¡Lo han cerrado! ¡Por fuera, eh! ¡Cubre puertas! ¡Vale, vamos a ayudarle! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, alguien con el mini ya! ¡Venga! ¡Se lo han llevado, eh! ¡Se lo han llevado! ¡Ah! ¡Falda! ¡Lo han cerrado, quiero! ¡Están encerrados! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Hay unas cajas en el barrio de la suya que no las pica que no tome! ¡Eh, chavales! ¡Eh, chavales! ¡Eh! ¡Voy a picarle sacos! ¡Y voy a por vosotros! ¡Y échalos todos los pepos los altos! ¡Pero tienen tanto como para... ¡Eh! ¡Échadlos los pepos los altos! ¡Pepo, me he echado! ¡Pepo, pepo encima! ¡Jaime, te van a entrar, eh! ¡Te mata, ¿no? ¡Buah! ¡Tienes de pesa peña, loco! ¡Y vos pareres es una mierda! ¡Me he echado dos lanzas pepos! ¡Vale, me he echado encima, eh! ¡Vale! ¡Tiene pepo! ¡Cuántos pepos llevo, Tore! Pues no sé, lo que no es que no tenemos barca. ¡Hay 21, eh! ¡Vamos por una barca en un momento y vamos! ¡Vamos por una barca en un momento y vamos! ¡Vamos por una barca en un momento! ¡Un poco, f... ¡Con lanzaquitos! ¡Esa gente está spameando la Petro! ¡Cállate, que me estoy lleno de estos coquitos! ¡Que me viene con esto! ¡Este es moerto! ¡Me han encerrado arriba la puerta madera! ¡Aaah! Escúchame, yo rellaba a esa peña, eh, cuando yo andaba bien. ¡Hostia, qué pila! ¡Hostia, qué pila, loco! ¡Solo, un montón! ¡Dale, dale, chaval! ¡Todo! ¡No te dispara, ahí! ¡No te dispara! 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 Le da al rey, le da al rey No se ve Otra vez, más gente en el muro, más gente en el muro de la derecha Uno muerto, me mató el otro He won the Le da varía y lleva otro cuerpo Tengo otro aquí, tengo otro aquí Tengo otro en mi cuerpo Tengo otro en mi cuerpo Hay más Hay más Silencio, silencio chavales, estoy contra tres Tengo tu semi ¿Cómo? Tengo tu semi y tus balas Te has llevado para casa, toma Oye, el del bol me sigue disparando en la oscuridad Silencio, silencio Habla por la uve y en casa El da que es el del Torche, ¿quién es? Junis, Junis, toma Cuidado para que eso Creo que lo he matado, muerto, muerto, muerto Toma, toma, jeringa Espera, toma Escúchame, porque ese pavo Dispara en la oscuridad, tío Tira con el Atiende la luz a la F del coche No, no, no va Voy, voy, voy Pero espérate, espérate, déjame quitarlo Tírale Tíralo, tíralo Eh, puerta abierta, eh, me tiro yo Puerta de chapa, métele Pepo Vale Abierto, eh, abierto Se han dejado todas las puertas abiertas, tío Todo abierto, eh Estos estarán por ahí Ocho Pepo al suelo Vale, vale Desde aquí, Jaime, eso os podéis meter O desde allí Uno allí y otro aquí Es posible, es posible A un techo de arriba que hay, chaval El plan es aquí, madre Aquí tienes Está mierda todo Yo habría este techo también, ¿no? No, 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 no Está matando la vuelta, leo Limpio, el amarillo Torte Ah, Gigi Gigi Vale Subiros para arriba Aquí no hacéis nada Los demás Voy a hacer escaleras de mano He roto la puerta, no va a poder deslootearlo abajo Tenemos que afetar la puerta, ¿no? Eh, déjame, tiene que pelear ¿Qué? Está la puerta ahí Que nada Jajajajaj Sí, te vas a... Se me ha explicado Nada Va a dos motopicos Bueno, bueno, eh Ha hecho la escalera, please ¿Estamos lo locos? Estos tíos vienen de cara, loco, vienen de cara, míralos. Va a wander el conductor, eh. Que otro, que otro. Hola, mira cómo va, lo que yo toco, eh. Se ha quedado un detentivo, eh. Sí, tío. Le he disparado al conductor a la ventana, a ver si veía a alguien, pero no veía a nadie. No, lo he matado yo. Lo ha matado Insta. Al otro… ¡Eh, ahí! ¡El que era, el que era! Lo he visto. Se va a meter subida por acá. Cuántame, a mí no se puede. Lo ha matado, lo ha matado. ¿Tiene un trisqueo, ¿eh? Sí, dentro de la puerta. Está subiendo. Se animó el tren, ¿eh? Está subiendo. Va cargado, ¿eh? Va cargado, ¿eh? Estoy jugando en el tren. Levantadlo. No hay muy buen contacto. No hay, solamente aquí, no hay. Se ha bajado por los unos, ¿dices? No sé, no sé, no sé. Estoy jugando. No me digas que ha salido por pata y hemos matado a todos los compis. Se me ha quedado la MP5, tío, tío. ¡Cogerlo! No hay. Vamos a cogerlo. Voy a buscar la MP5, se me ha quedado por la vía. Está aquí, está aquí arriba, está subiendo el Naldo. ¡Eh, lo he visto, lo he visto, lo he visto! ¡Eh, me lo matas! ¡Está muerto, muerto! ¡Gargo! ¡Wow, bro! ¡Oh! ¡Era rico hoy! ¿Qué? ¡Era rico hoy! Eso me están poniendo. a veces es inevitable cruzarse con otros streamers o youtubers por el mapa en este caso fue rico y el problema está es cuando la gente empieza a venir de un chat al otro a decir es este es el otro por favor gente no hagáis eso porque jodeis la meta del juego dejar que las cosas fluyan y disfrutar del contenido bueno primico se viene vídeo diario así que darle mucho apoyo dejar un pedazo de like vamos a ver si llegamos a los 350 likes en este vídeo y tenéis un vídeo diario nada más que deciros disfruta del vídeo muerto buena buena mata uno con así es solo uno va para mi cuerpo no viene por atrás por el este 70 70 no tiene gente ayuda abro abro quítate el borde abro abro i Ahí estoy Está muerto ¡Vuelto! ¡Otro, ahí otro, ahí otro! Está muerto, está muerto Tiene uno por acá ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Hacemos de raider! ¡Claro! ¡Claro, venga, venga! ¡Erar, eh! A ver, me ha matado chavales, en la parte de la derecha donde habis petado, hay dos cuerpos furisimos. Vale, vale. Me ha tumbado, me ha tumbado. Venga, 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 venga. Detrás de la casa hay gente. Ya estoy en casa, ya estoy en casa. ¿Cuántos pepos te has llevado? 15 y una. Brofie, 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 muy buena. Vale. Tierra ahí. Tierra ahí. Tierra ahí. Tierra ahí. Tierra ahí. Tierra ahí. Tengo que matar la puerta. Tengo que matar. Tengo que matar. Tienes aquí la... Sí, yo estoy saliendo. Dame el sol. Dame el pep. Oh, de cuatrillos. Sacar, recoger y salir ya de ahí para casa, tío. El suelo nada. El suelo no interesa nada. Pillas todo, pillas todo. Yo rompe la L.C. ¿Eh? Quítero. Quítero. ¿Eh? Quítero. Es high, no. Venga, llevaros todos. No, el armario 500 de petróleo. Oye, esto viene bien. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo y ya sabéis dónde nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!